¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Golpe a Golpe aquí a través de la señal de DibluTV. Es un gusto acompañarlos nuevamente. Ha pasado bastante, hay algunas cosas de las cuales conversar. Acabamos de pasar nada más el UFC 288, así que un buen momento para recapitular y analizar algunas cosas que sucedieron en el último evento. Saludos a mis compañeros, como siempre del programa, Julio Molina, el hombre que está acá listo, que nos ha brindado una nueva escenografía para el día de hoy. Aquí en nueva locación, señores, Fight Club Studio, el comité de MMA, haciendo honor a lo de lo que hablamos, señores. Muy bien, muy bien. ¿Te gusta la locación, Daniel? Muy bacán. Saludos, saludos a todos. Aquí hay muchos recuerdos porque hubo un momento que yo entrenaba aquí, estoy hablando hace unos siete años por ahí. Buenos recuerdos en este lugar. Vea eso. Uy, ese de... Ahí está en la fotito, estaba ahí, subió... Está en la foto, está en la foto. Subió unas historias recordando de la foto, se lo veía bien niño todavía en la cara. Está bien, está bien, está bien. Es lo que hay. Bueno, hablemos un poquito de lo que pasó el fin de semana. O sea, Sterling, yo veía... Sabes que tengo un problema porque la decisión dividida es en general porque hay quienes dicen que está bien ganado por parte de Sterling. Hay quienes dicen que ganó bien Sejudo. Hay quienes dicen que, como acá mi amigo, que Sterling sigue dejando dudas. Yo creo que en algún rato hay que empezar a respetar al campeón de la división. No le ganó a cualquiera. O sea, en general, voy a arrancar yo diciendo, a mí no me parece que haya sido decisión dividida. Para mí gana Sterling bien la pelea. En ningún momento Sejudo estuvo cerca de finalizar. En ningún momento Sejudo estuvo cerca de... No aterrizó tantos golpes en la estadística. Incluso en eso lo supera Sterling. No hay en ningún rubro, para mí al menos, de la pelea en la cual Sejudo haya sido netamente superior a Sterling. Sí creo, Julio, que hubo rounds muy apretados. Evidentemente, esta clase de peleas, sobre todo por el estilo de los dos, suelen ser muy apretadas. Pero para mí ganó el campeón, ganó bien. Y me gustó que Sejudo al final lo haya reconocido. Él ganó bien, no hay drama. Todo el mundo llora, menos el que perdió la pelea. Bueno, no. Sejudo... Yo soy fan de Sejudo. Está bien. Para mí ha hecho lo que nadie ha hecho. Tener dos cinturones en diferentes divisiones. Tener una medalla olímpica. O sea, nadie. Eso es indiscutible. Su edad, bueno, es algo en contra. A ver, un año más, un año y pico de para, también algo en contra. Y se enfrentaba contra un campeón reinante en su mejor momento. Debió, para mí, para mí forma de ser, Sterling debió haberle ganado a Sejudo mediante un caos o una sumisión para decirle ganó. Entonces, yo vi a un Sejudo que neutralizó a un Sterling. Yo vi a un Sterling que venía de más a menos. Ok. Tú viste un Sterling que al principio un John Jones jugaba, tiraba, se movía. O sea, después yo vi un Sterling asustado, preocupado. La misma esquina que hablaba con Sterling se veía preocupada de Sejudo. A ti también te parece. Yo, en cambio, vi un Sterling que neutralizó a Sejudo, que no lo dejó hacer nada, que tuvo algún takedown en el primer round sobre todo, pero que después lo fue midiendo. Y al final, para mí, de nuevo, mira lo rico que hay en el análisis y la diversidad que nos da una pelea tan apretada. Para mí, en cambio, cierra Sterling, ya puntué, ya marqué diferencias, controlo, punto. Mira, para ganarle a un campeón y quitar el cinturón, tienes que dominarlo o noquearlo, o someterlo, finalizarlo en sí. Y no pasó eso. No pasó eso. Cuando Sejudo le ganó a Demetrius Johnson, fue un dominio total de Sejudo. Todos lo podemos aceptar, todos lo vimos, todos lo vivimos. Pero esta vez, Sterling hizo lo que tenía que hacer. Tenía que simplemente puntuar, como dijo Jorge, ganar y mantener el cinturón. ¿Dominante lo es? No lo es. Tiene sus dudas todavía, sigue ganando decisiones divididas. La única que vale es la de TJ Dillyshaw, pero van a comenzar a decir que sí, que el hombro, que el epo, que los pinchazos. Pero vamos al punto que es el campeón y ya creo que le toca tener un poquito de respeto, sea lo que sea. Ya tiene varias peleas. Es lo que corresponde, ya le ganó a nombres importantes. A ver, no es culpa de Sterling las situaciones de los demás. Él ganó, no es culpa de Sterling. A ver, y tampoco hablamos de peleas como la de Paddy Pimble con Gordon, donde la decisión es una cosa absurda. Controversial. O sea, ninguna de las decisiones en las que ha estado Sterling involucrado es una cosa que tú digas, uh, pero mira qué robo que metieron, porque no es así. Ahora, ¿qué sigue? Momento. Lo mejor de la noche fue cuando Malicevili le roba la chaqueta a Sean O'Malley. O'Malley, evidentemente está armado todo, Julio, para que O'Malley sea el siguiente retador. Y te digo, yo no veo forma en la que O'Malley le pueda ganar a Sterling. Eso fue lo que hablábamos. Con la velocidad que tiene Sterling, con cómo puede manejar la distancia. Un caos puede ser, pero no veo tanta facilidad para O'Malley de poder entrar. Yo no veo el nivel de O'Malley ni acercarse al de Sterling. ¿Saben qué? Si analizan el tema de récord de Sterling, la pelea que perdió con Kao, con Marlos Morán, es un peleador que ya está casi afuera. Mejor dicho, fuera. Claro, pero fue hace mucho tiempo. Exacto, los tiempos cambian. Pero, ¿qué te quiero decir? Que la quijada de Sterling está lista para ser tocada y ser caída. Ahora, con los que ha enfrentado Jan, TJ Dillich, o vicejudo, la quijada no se ha visto comprometida hasta ahora. Y ni siquiera ha recibido un golpe como para decir, uy, casi lo bajan. Pero O'Malley tiene eso. O O'Malley es largo, O'Malley es alto, igual que él. No lo habíamos visto. Pero hay una diferencia. O'Malley no es tan rápido, pero sí es más explosivo en sus golpes. Es counter. Correcto. Él espera y lanza. Correcto. Entonces, eso puede ser. Pero si vamos a que Sterling entrara con lucha, olvídate, ahí se acabó todo. Ahora, por el otro lado, se judo que en la noche parecía decir, bueno, no sé si voy a continuar. Yo cuando le vi sacar, con los guantes, aparecía. Yo dije, chuta ya mismo, va al centro y lo pone. Bueno, no termina siendo así. Ya dijo, ¿sabes qué, Dana White? Dámelo a Avalishvili. Y esa pelea, te digo, va a ser sensacional desde la lucha. Ojo, yo hoy veo superior a Avalishvili. Es mucho mejor. Esa lucha de Avalishvili es muy buena. Y además, Henry Sejudo está pidiendo esa pelea en la misma cartelera de O'Malley con Sterling. Entonces, eso va a ser como que un plus. Digamos, el hipotético caso que Sterling retenga y Sejudo gane. No va a volver. ¿Tú crees que hay un dos? Por eso digo, hipotético caso. Hay demasiados nombres detrás, como Sam Hagen y algún otro que... Pero tú sabes que pay-per-view y ventas... Hermano, a ver, hemos visto cosas en UFC que tampoco hemos pensado. Aquí juegan los números. Ahora, eso también estaba viendo. Sería el primer pay-per-view que Sean O'Malley encabece. Habría que ver esos números. Porque ya sabemos los de Sterling, son bien bajos. Pero hay que ver si es pay-per-view exclusivamente de ellos o si nos meten de segunda en otra pelea. De segunda puede ser como venía Sterling hasta el momento. Ahorita Sterling fue main event, pero yo estoy seguro que fue por Sejudo. Por Sejudo. Exactamente. ¿Quién es el morbo del regreso en Sejudo? Tal cual. Exacto. En la misma cartelera nos dejó... Pero me parece bien lo que tú dices. Si llegase a dar O'Malley con Sejudo, podría ser una costelar. O'Malley con... Con Sterling. Con Sterling, perdón. Sí, yo no sé si dé, pero bueno, hay esas opciones. Vamos a ver si al final la protección de Dana White sobre O'Malley, hasta dónde se extiende o qué. En la misma cartelera, creo que a Gilbert Burns le pasó factura el haber peleado tres en tres eventos en menos de cuatro meses. Eso, eso... Mira, los cortes de peso son... Es demasiado. Son aniquilantes para un deportista. O sea, eso es... Yo no sé cómo la comisión le permitió. Porque yo te digo, un corte de peso te aniquila. Y si bien es cierto, Daniel, ante Mas Vial, no fue una pelea exigente porque no lo fue. Controló todo el tiempo, salió casi limpio. De nuevo lo que hice, tres cortes seguidos, dos peleas en menos de un mes. Es demasiado. Algo le pasaba a esa parte porque no podía mover el brazo izquierdo, no lo podía sacar, algo pasó, no podía derribar. Y del otro lado, Belal Muhammad, que debe ser el luchador de esa categoría menos espectacular. Pero controló, puntúa, controó, puntúa, controó, no pasa nada. Su estilo es, vamos a llamarlo aburrido, pero controló perfectamente y ganó bien, sin problemas. Hay que tener en cuenta el tema de por qué Gilbert Burns pelea muy seguido. Él ha dicho que mantiene el tema de su nutrición, alimentación y siempre está entrenando en gimnasio. O sea, no se sube mucho del peso. Por eso el corte no es tan grande como, digamos, el de Sterling. Ese tipo es grande y se engorda. Pero igual cada pelea te desgasta. Te desgasta. Eso sí. O sea, tampoco aquí en Ecuador hay una persona que es un peleador, te desgasta y pierdes. Por eso te digo, eso dejó claro Burns. Porque le preguntaron, ¿cómo puede hacer para hacer tantos cortes en cuatro meses? Y él dijo que él se mantiene en el tema de alimentación y en entrenar a la gimnasio. Él no se sube mucho. No es como, por ejemplo, me voy a inventar. Pereira. Pereira es 200 libras. Pereira es un gigante. Exacto, 200 libras. ¿Por qué? Porque a lo mejor terminan de pelear y vuelve la vida normal. Ya, ahora sí voy a comer mis tres comidas. Voy a comer lo que quiero en mi casa, en la calle, en todas las cosas. Entonces, dice Burns, estoy repitiendo lo que él dice, que él se mantiene con la nutricionista todo el tiempo. O sea, ya tiene ese estilo de vida. O sea, prefiere comer algo verde al que comerse una hamburguesa o algo así. Está acostumbrado. Aparte, me imagino yo que por un tema de edad, él está muy acostumbrado a mantener esa vida. Y la lesión, justo estaba viendo los informes médicos. Está lesionado del hombro él, pero en el primer round. No es que llegó lesionado. Se lesionó en el primer round. Por eso es que él dice que no pudo lanzar la izquierda que la tenía abajo. Pero no vi nada raro. Puede haber sido que el cuerpo está castigado y a lo mejor un mal movimiento lo dañó. Pero eso fue. Cualquier atleta de alto rendimiento, en cualquier disciplina, si tú te exiges demasiados campeonatos de ciclismo, demasiado de maratón, de lo que sea, seguidos, te desgasta. Claro, claro. También es matar o morir ahorita, era para Burns. Así es. Y creo que fue morir, me parece que ya quedará bastante lejos de la intención que él quería de pelear por el título en su categoría. No creo que vaya a terminar sucediendo. Otra, lo que sí sucedió fue otra vez Demetrius Johnson, la leyenda, derrotó a Adriano Moraes por decisión. Esta casi fue unánime, no hubo nada que discutir. Agiganta su leyenda el tipo, una pelea interesantísima el pasado, viernes en one. Y que la verdad lo mantiene, de nuevo, en el tope, sigue siendo un hombre importantísimo. Miren que estamos hablando de otra compañía, para que no sé qué es. Sí, sí. Pero la realidad es que lo de Demetrius es sensacional por donde se lo mire. Fue un sold out. Sigue vigente, sigue estando a tope. No sé, en algún rato yo sueño de Daniel Julio con que hagan crossovers. De verdad, te digo, la rompen el día que lo hagan. Con que vaya el campeón de one de esta categoría, el campeón de UFC, el campeón de Vélator, el campeón de UFC. Rising con Vélator sí lo hizo. Correcto. Y ahora lo hace un crossover. Rising con combate global lo va a hacer ahorita ya. Ya acabaron de firmar ese. UFC está bueno. Están cerrados en ese caso que no lo veo nunca. Lo que pasa es que ellos tienen un miedo o no sé qué. O sea, o cuidan mucho sus... Es que no te puede ganar otra compañía. Pero bueno, Demetrius fue... Bueno, el one fue sold out en Estados Unidos. Fue un éxito contundente. Y ya, ojo, ya le comenzaron a pelar el ojo a esta chica del one, la Stan Fertex. Qué tremenda pelea y con su baile, único su show. O sea, es impresionante. O sea, bueno, esperemos que haya más ones en América, ¿no? One estuvo bueno. Lo mejor de todo es que fue en señal de abierta para acá en YouTube. Todos lo pudimos ver. Ahora fueron buenos combates. Stan Fertex estuvo Roberto Soldic, que siempre me gusta verlo. Y justo cuando puedo verlo en YouTube en vivo, lo noquean. O sea, tú eres la malilla. Sí, siempre veo los replays y toda la vaina. Y lo noquearon a Soldic. Sage Norkot regresó a los Estados Unidos. Muy bien, muy bien, muy bien. Y ganó. Muy bien. Demetrius Johnson ganó también. Y ya le pusieron otro rival. Se iba a retirar. Parece que se iba a retirar en ese momento, pero le sacaron a Rinat Akmetov. Disculpen, ese nombre es casajo. Pero el tipo tiene seis victorias ganadas en one. Y antes de eso, él tuvo un pasado con Adriano Morales. Él le quitó el cinturón a Adriano Morales y de nuevo peleó con Morales. Y se quitaron entre ellos mismos. Y ahí estuvo haciendo victorias. Fue el que subió a enfrentar a Demetrius Johnson. Entonces esa sería la siguiente pelea para One. Que yo creería que deberían hacerla de nuevo en Estados Unidos. Y es una lástima porque esperábamos muchísimo que en estas carteleras que va a haber en Estados Unidos de One haya la presencia de Aarón Cañarte. No pasó nada. Fue firmado y no hay novedades. Es una lástima. Antes de irnos, estamos cerca del FFC acá en Guayaquil. Evento de lujo. Estamos a poco más de dos semanas. Realmente menos. Hoy hablé con Jackson. Hoy en la mañana. Bueno, estamos trabajando. Aquí le damos la mano a Jackson, nuestro gran amigo. Ahí estamos ayudándole en las locaciones, en la parte de las comisiones. Bueno, y esperamos que sea un éxito. No, hay varios ecuatorianos. Acuérdense que va a ser el primer evento que Ecuador va a alojar un evento UFC Fight Pass. O sea, que tiene que ser, tenemos que tener un rider de lujo. Va a ser aquí en Fede Guaya, señores. Así que compren sus entradas. Va a estar, reclaman que no hay evento. Pues bueno, así está. Yo ya estoy listo ya. Ahora han habido muchos cambios en la cartelera. Se cayó Yuma. Hubo también cambio en la Estelar. Rarísimo. Está bien. Es algo que escapa a las manos de la empresa organizadora, Daniel. Pero, de nuevo, sigue siendo la oportunidad de ver a luchadores ecuatorianos. Que acá no los has visto hace rato. Los Luna, Martinetti. Regresa. Tobar. O sea, hay nombres importantes que los vas a ver aquí. Cezoco regresa. Cezar Abad iba a pelear con Diego Wilson a la revancha. Pero cambió eso de ahí. Y ahora se lo van a poner a Tiger Arroyo. ¿Te acuerdas de Tiger Arroyo? Regresa Tiger Arroyo. Va a pelear con Cezar Abad. Los hermanos Martinetti también. Y un favorito de la casa. Perro Loco pelea ahí también. Qué bestia. Regresa. Ese está como el Perro Loco. Es el que está que pelea como Burns. Claro. Seguidito. Pero ese evento está imperdible, señores. Como dice Julito aquí en Fede Guaya. Las entradas están a la venta. Así que nos vemos ahí a toda la gente que va a ir. Va a ser un buen jueves. Un buen jueves. Un jueves que no tienes nada que hacer. Anda a disfrutar de un buen evento aquí en Guayaquil. Buenísimo, señores. Hemos llegado al final del programa. No sin antes decirles qué. Bueno, señores. Ya saben de que hecha aquí al pie del Coliseo Volter Paladines, señores. Y aquí también está Fight Club, señores. Aquí en el Comité MMA. Cerca de aquí. Cerquita aquí en la Avenida Kennedy. Más adelante de Fede Guaya. Pueden venirse a matricular lo mejor en MMA. Señores, hemos llegado al final. Gracias Julio. Gracias Daniel. Eso ha sido todo por hoy en esta edición de Golpe a Golpe. Recuerden activar la campanita. Suscribirse. Comentar. Compartir todo lo demás. Para que esto llegue a más gente. Y esta comunidad de MMA siga creciendo. Por ahora es todo. La seguimos en otro rato. Chao. Chao.